Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Señor... ¿Qué hacen en mi juzgado? Queremos ver cómo se hace justicia. Juez Marrufo, queda usted detenido. ¿De qué se me acusa? Tiene usted una denuncia penal en su contra. ¿Pero quién me está denunciando? El presidente magistrado. Te está demandando penalmente por corrupción. No voy a hablar hasta que venga mi abogado. Ya no puedes escapar del castigo que mereces, Marrufo. Ustedes son un par de bandidos. No, te advertí que esto iba a pasar. Y así como caíste tú, vamos a meter a esos violadores a la cárcel. Tiene que venir con nosotros. No se le ocurra volver a tocarme. Solo están haciendo su trabajo. Algo que a ti se te olvidó hacer cuando declaraste inocentes a los jóvenes que abusaron de Alexa, ¿cómo pudiste? Yo no hice nada. Sus acusaciones son falsas. Ya tendrás tiempo de demostrarlo en tu juicio. Necesito a mi abogado. Por mucho que tu abogado se esfuerce, el comité de vigilancia ya está enterado de lo que pasó. ¿Y tú? Ya estás destituido.